bienvenidos a dilutec gameplay que onda como están pues estamos de regreso aquí en el canal y como se darán cuenta pues ya salgo en cámara por fin me conocerán la verdad no me animaba a hacer esto estoy de hecho muy nervioso porque no soy una persona que acostumbra a salir mucho en cámara a lo mucho y que me tomen fotografías pero grabar algo jamás jamás pues bueno estamos de regreso aquí en el canal y el día de hoy como ya es costumbre pues vamos a grabar un pequeño tutorial y en esta ocasión les explicaré cómo crear el prime mid y aquí tengo mi pequeño acordeón por sí se me llega a olvidar algo es que estoy muy muy nervioso la verdad nunca he salido en cámara y esto es difícil a ver concéntrate relájate qué es lo que vas a hacer qué es lo que vas a decir así como no ok bueno para crear el prime mid jerky vamos a necesitar los siguientes ingredientes un coquet prime mid un oil o sea uno de aceite y tres de spark powder entonces pues vamos a ir a nuestros almacenes para tomar lo que necesitamos primero el coquet mid que por aquí lo tenemos así es aquí tenemos necesitamos uno se echa a perder en media hora perfecto vamos a necesitar uno de aceite por aquí la tenemos el aceite no aquí no está aquí está uno de aceite y tres de spark powder bueno el spark powder pues ya lo tenemos por defecto en el preserving bin entonces lo único que vamos a hacer es vamos a agregar lo que es el coquet mid y el petróleo ahí les va no importa que tengamos más recursos en el preserving bin siempre y cuando agregamos los exactos para crear una receta verdad porque porque a pesar de que a menos de que haya una combinación exacta para crear más ítems pues no se van a hacer verdad repasando mi súper acordeón como los que hacías cuando ibas a la escuela les voy a leer un poco de lo que se trata este este preparado el premio jerky bueno para empezar tardas de una hora a hora y media para prepararlo bueno su nombre en español es carne de cecina muchos la conocerán es carne seca fíjense bien lo que dice es una fuente muy duradera de alimento al consumirlo restaura 35 puntos de energía en lo que ahora sí que el alimento representa no en los stats si lo almacenas dentro del preserving bin puede durar hasta 20 días antes de que se echa a perder o sea no inventen 20 días es muchísimo ya vale la pena la hora hora y media que estás ahí esperando a que se prepara igual tú te puedes ir a hacer tus cosas y dejar que se haga puede ser utilizado para domar carnívoros salvajes pero no se recomienda hacerlo porque es caro elaborarlo pues por obvias razones no además los carnívoros prefieren mil veces la carne cruda también se utiliza para la fabricación de quibles como lo son para ankylo araneo argentavis carbonemis pulmonoscorpius rex espino y estigo recuerden si ya vieron mis vídeos anteriores cuando preparas un quible no necesariamente el quible que ya hiciste digamos un quible de huevo de estigo es para capturar para también un que un estigo no 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 sea perro no come perro como lo decían los otros vídeos por ejemplo un t-rex necesita un quible preparado no sé con un huevo de no sé este de anquilo entonces no te va a servir que hagas un quible que diga quible t-rex o sea quible de huevo y t-rex porque no se lo va a comer no le va a servir de nada no lo vas a poder tamear ponle que se lo coma pero no le vas a ver a nada pero pues en fin no podemos estar hora y media esperando a que se haga el preparado pero esos son los ingredientes que se necesitan para hacer el prime mid jerky les comento la primera vez que salgo grabando un tutorial en cámara espero bueno yo quería darle un giro total a mis vídeos y por eso decidí incluso grabar con otro programa hacer esto del marco y que se hay mi cara el vídeo pues para que me conozcan verdad entonces pues de igual manera debemos a dejar el vídeo hasta aquí no podemos hacer más más que esperar entonces pues no hay de otra verdad espero el vídeo les haya gustado la verdad así como me lo han dicho con mis demás tutoriales que les han servido bastantes espero que de igual manera sea con este no el hecho de que salga yo digan no no mames ya ya la regaste no no vuelvas a salir eres incompatible con la vista no pero en fin espero que así haya sido recuerda si el vídeo te gustó regálame un like y suscríbete que tengas un excelente día hasta la próxima y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!